Lo que todo el mundo habla, aquí no se habla más nada que no sea Lápiz y Mozart Lápiz y Mozart Pero déjame explicarte por qué Dime Porque todo el mundo esperaba que Lápiz iba a ganar Bueno, ok, esa es la opinión tuya Déjame desarrollar qué pasó durante el fin de semana Que no tuvimos programa Sí, me están insultando los lapicitos a mí Sí, 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 está bien El fin de semana, señores El viernes estuvimos aquí Y dijimos que la canción La primera canción contra la de Mozart Contra el Lápiz, habíamos dicho que Lápiz, que Mozart iba ganando Era nuestra percepción, salió el viernes Aquí lo hablamos y todo eso El viernes en la noche, salió la de Mozart Pasa que el sábado en la noche El sábado en la noche Lápiz anunciaba Eh, perdón Viernes en la noche, creo que era Viernes, de viernes a sábado fue El sábado sacó Mozart Ok, sí Lápiz anunciaba En la nochecita En la noche, viene la noche Que iba a tirar la canción Eso fue el viernes Cuando estábamos aquí y salimos Dijimos que había ganado Mozart Y que iba ganando Mozart Todo el mundo esa noche Se trasnocho Se trasnocho Gente que no escucha ese ritmo Esa La autora me decía a las dos de la mañana ¿A qué hora es? Eran ya, Neto En el baño, me dormí yo en el baño Yo hice una transmisión Flaco, en el baño estaba yo esperando ahí Duimiendo Yo hice una transmisión A las Dos de la mañana No, yo empecé a las una y media Y comencé a transmitir Para hacer un video de reacción Gracias a la persona Tuvimos muchísimas personas Más de quinintas y pico Esperando la canción de Moza De Lápiz Dan Están las dos de la mañana Y Lápiz nos tira la canción Y nosotros con chico Qué vaina es Y espera Luego Lápiz saca un video diciendo O una foto Que él esté en Chicago En Chicago Era la una Y en toda la República Dominicana No eran las dos O sea que todavía no eran las dos A la tres Y esperamos hasta las tres de la mañana Cuando van las tres de la mañana Que escuchamos esa canción Me disculpa Bueno, la canción Como dije en mi canal de YouTube Como tema está bien Como un tema de rap Está heavy Pero como tiradera Es un reggae O es un Indiscutible disparate Eso es lo que yo dije Yo no esperaba nunca La canción Nueve Días Es un disparate Yo me tranoché de baile La gente se quilló Todo el mundo se quilló Pasa Que a las dos de la tarde Neto Del sábado Mozart hace un live De una a dos por ahí En el live Mozart dice Que va a lanzar La respuesta de esa Porque todo el mundo dijo Pero para qué Mozart va a tirar Si ya La canción La última No está de nada No está de nada Por cierto Oye La influencia de nosotros Aquí en este programa Es tan fuerte Que el sábado en la mañana Me despertó un amigo mío Un grupo de tigres Están En Vite Saludos para Angie Los muchachos Me despertaron Preguntándome No es lo más Es sobroso Que tengas Y yo diciendo De la opinión mía Pero me acabaron No porque tú eres Antilapis Porque tú eres El pana de fulano Conilapis no Pues nada El sábado a las 2 de la tarde A la 1 No a la 1 Mozart hace el live Ya a las 5 de la tarde Yo tenía datos Que la canción Estaba lista Y que la canción La tenía ya en la mano A los foques A las 5 de la tarde Estamos hablando Que a la 1 Ya a las 5 A los foques tenía Eso preparado A las 6 A los foques grabó El video de Mozart Se tuvo un tiempecito Pero Mozart anunció Que la canción salía Con video 24 horas No Menos de ahí Porque la canción Fue a las 3 de la mañana Y Mozart sacó la de él Faltando 5 para la 12 O sea que Menos de 24 horas Le tomamos a hacer todo Cuando Mozart sacó Esa canción Parecían Cuando aquí eran los pollos Que metían un pichecito aquí Y le daban Y le daban Más palos Yo me acuerdo Los pollos No podíamos meter Un piche aquí Los pollos Que era patindán A veces Los pollos Tenían que meter Y que hay coja Acá o de pinche Porque no había pinche De tantos palos Que le daban El percueso Entonces Mozart Le dio en la madre Pero en la madre Al ápiz consciente El sábado La gente comenzó A pedirlo Tarda cosas Mira que necesitamos El hombre ha despertado Y se quilló Pero lo mejor es Néstor Que él se dejó Que nosotros Nosotros Que veía a Fran Y el sujeto Diciendo que Los influencers O sea Gente como el doctor Y ese grupo de personas Hubieran Influyeron En la canción Del ápiz Que para qué decir Que el ápiz Perdió Pero mira como la vida Todo lo que se le criticó El ápiz Hoy lo va a hacer Hoy en la noche Sale la del ápiz Con el viejo flow De una vez Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Mira 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 mi opinión Sobre la tiradera De De Mozart Y el ápiz El ápiz Se confió Demasiado Sí se confió Se confió Tú te puedes comparar Con un fritalero Como es Mozart Que se pegó Haciendo frital Que en 10 minutos Te hace una canción Y otra cosa Una tiradera Hacerle coro Eso es como Una canción normal Como tú dijiste ¿No entiendes? Entonces la gente Esperaba ese lápiz Aguerrido Ese lápiz Que estaba impuesto A ganarle a todo el mundo Nadie se tiraba Con el lápiz Claro El muchachito ese Que decía Con el lápiz No Ya está grande Tú entiendes Y lo esperaba Entonces los lápiz Nadie le ha quitado Mérito al lápiz Mira Nadie Le ha quitado El mérito al lápiz Pero esta vez Perdió Sí eso es lo que es Por eso no hay que ponerse loco Por eso Esta vez Perdió Hoy lápiz Me van a acabar Pero Tengo que decirlo Me van a acabar Pero tengo que decirlo Para mí Va 2-0 Para mí Creo que no ha ganado Ni una 2-0 Para mí Yo quiero que la gente Llamen Que finalizamos el programa Con la gente Llamen Porque como los lápiz No ven A nosotros Espere Por favor Esta vez Confirmen allá Primero Para que la gente No llame de baile ¿Se entiende? Villalona Villalona Confirma primero Para que la gente No llame de baile Pongan el número Porque como los lápiz Los lápiz Vemos este programa Porque lo ven Saludos a Braulio Saludos a todos los muchachos Que ven eso Hay uno que me tiró Por Facebook Sin amenaza Que me están amenazando Déjame ver Déjame mencionarlo Porque Joan Smith De los muchachos Que me siguen En Facebook Lápiz Me manda un saludo Pero atención Miren Hoy Lápiz Va a romper A Mozart Pero Va a perder Lápiz Perdió la guerra Mi opinión Mi percepción Hoy Lápiz Rompe a Mozart En la madre Pero el bullying Que pasaron Durante estos cuatro días No se lo quita Eso no se va a borrar Nunca Porque Por más que la gente Me llame aquí Diciéndome que yo no entendía La letra del lápiz Lápiz Y hoy está haciendo un tema Como yo Y como un grupo de personas Se lo estábamos pidiendo Con el flow de antes Entonces al final Ni tú ni Lápiz Tenían la razón Porque tuvieron que venir De nuevo Con el flow viejo Con el flow que le gusta a la gente Con el tú lo ave ¿Eh? Vea flaco Es así Claro Verdad Verdad No me vayas a decir a mí No me Tú no eres de nada No Tú no eres de nadie Ahí está el número Porque no es muy bonito Ahora No querés llamar Porque ahora nadie De lápiz ¿Eh? Y en la bebería Estaban todos Saludos a los muchachos De Brooklyn Lo hice viral Le mandé yo un video A los poques De los muchachos De Brooklyn Y a los poques subió eso Entonces Uno dijo A mí no me Yo estoy aquí en Efebio Y lo acabo de publicar Que yo quiero ver Esos lapicitas Que llamen Llamen Que ustedes son Los que me decían a mí No porque yo no entendía La canción del lápiz Pero hoy el lápiz Va a estar haciendo Una canción Estilo como era antes Oye como le puso Ernesto entrando Tú lo sabes Ya tú sabes Tú lo sabes No lo podemos poner el audio Porque hay mucho dicho Lo que sí yo creo Que ya se fue Ya se bañan la guerra Ya se bañan Porque mencionando Cosas personales Iban bien La guerra iba bien Sí No, no, no Iban bien ¿Eh? ¿Eh? Iba bien Pero así no Ahí, ahí, ahí Picante ¿Eh? Picante Lapicita Van a ganar Señores Un saludo Ana Heidy De San Pedro De Macorís Esa negra hermosa Ana Heidy Que siempre está activa Con nosotros ¡Aló! Comenzamos la visita Hello Yo no soy lapicita Hello ¡Ah! No porque ya Nadie se Hermosalita tú eres Dime Opinión Mira Mira En una guerra Solamente Una gente Muere Una sola Roja Ajá El lapicita Lo que quiera Que ya Mozart Lo mató Ya Mozart Lo mató ¿Verdad? Lo mató Ok Tú Tú crees que ya Y si hoy Me viene con los Diego Onejo Sagrado Y 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 Se 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 Pero imagínate Ya Quedó ahí Quedó ahí Quedó ahí Entonces Eso de la vaina personal Vi que la gente mandó Eh Vi lo del lápiz De personal Y que Por Palin No 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 Que usemoso De que use Por Palin Porque creo que Mosa no dijo nada Personal Como Palin Solamente mencionó El nombre Y dijo que Palin Busca el botiquín Porque le estaban dando No creo que se llegó Eh Se O sea que pasó algo tan fuerte Que llegase a A ese Pero decirle Que hay nadie Que dos mujeres un camino Mencionando cosas personales Ya Veo que la guerra Como que Está cogiendo otro Pero Lo digo Lo digo desde hoy Lápiz Hoy Va a romper a Mozart Pero No ganó la guerra Es lo que yo entiendo Y así Es lo que yo entiendo Atención al lápiz Si usted Yo sé que usted No quiere Aceptar Este comentario mío Eh Porque usted Lo único que gusta Es verme Por la pantalla Para después En Facebook Acabarme Lláme al 809-725-0505 Y dé su opinión De esta guerra Después de este fin de semana Que todos aquí Tenemos los ojos hinchados Ayer El flaco No durmió ¿Eh? El flaco No durmió No, ya No era necesario Ya Yo sabía Lo que venía Unas mientas ¿Eh? Todo el mundo ¿Eh? Se trasnochó El Viernes Y para como Mosa viene El domingo ¿A qué hora Lápiz? Lápiz Por favor Mañana Yo tengo una bebé Una niña Hermosa Mija Dios la bendiga Tiene que dormir temprano Y ella cuando no vea a su padre Durmiendo La princesa Dios la bendiga No duerme Ella está Yo no me llego a la cama No duerme Espérame a mí Entonces Lápiz Temprano Por favor Con el lápiz No Que sea la 10 Y ya Es hora De que el lápiz Enuncie esa cantidad Yo todavía no he visto nada Yo quería hacer un llamado A Santiago Matías No le escribí ahora A tu amigo Le dije Le dije Manda una nota de vos Saludando a la pisita Oye A tu amigo Oye No le pidió Le pidió al ápiz Que lo sacara Que le van a dar A Santiago En esta En esta le van a dar A Santiago Oye Santiago Matías Yo quiero que Que tú llames Un influencer Tan fuerte Como Santiago Matías Me tiene bloqueado De todos lados Que me llame El muchachito Que sale en la Con el lápiz No Para que lo incluyan A él ahora En la tiradera del ápiz Contra Morsa O sea Lo único que le falta A la canción de hoy Es chamaquito Es chamaquito Debe estar ahí un hombre Ya Que lo busquen Tiene que estar ahí un hombre Ya Que lo busquen Y lo digan de nuevo Con el lápiz No Con el lápiz No Un hombre Con el lápiz No Entonces Y hay gente Que lo coge tan a pecho Esto Maldiciéndose Diciendo Lapisita Eso no es que diga Si tú opinaste Un post De ellos ¡Ajá! Mucha carita Que loco viejo Tú eres loco Tú sabes de eso Miren En mi canal Estaban transmitiendo Creo a la de Mozart Y pusimos Estaba mi pana Nuestro amigo Danry Mi compadre Mi compadre Darry dijo Que era lápizita En el live Y que No le gustó la de Mozart Entonces la vida Comenzaba así Tú no eres de la De la fina Y esto No porque Es un problema Darry cogió Tantas cosas En ese live En ese live Darry cogió Tantas cosas Ojalá que tú te oyes En el live de hoy Pero mira Darry cogió Tantas cosas En ese live Hoy Que ladry tuvo que responder Y le dijo De esto Tú no crees En el alfabeto ¿Sabes? Darry quillado Toca madera Igual que tú Dí que Tú sabes que Los ricos se encojonan Él se hace Dándole a la mesa Tú sabes que Ahí pobre no tiene Mesa no va a dar Ojalá Bueno Está bien La piba romper Hoy Nítido Mosa no va a responder más Lo dejó ahí Pero nada Los heavy Es que nos entretenimos Un fin de semana Muy entretenido Muy picante Hasta Margar A la más dura Mi madre Dijo ¿Quién nos va ganando De Lápido Oye Y mami Dudo Pues saludó a Margar A la más dura No la saludó Dudo Dudo Te estaba dejando tranquilo Dudo Dudo Que Mosa responda Dudo Pero si piensa hacerlo Tiene que ser mañana Lo voy a decir ahora Porque La guerra de Lápido Y Mosa Y ese va a ser el título Creo del video Murió esta semana O sea ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos a 10 10 Exacto La toma de posesión Una llamada Ok Tenemos una llamada Hola buenas Hola La visita La visita Sí Sí Pero para decirte En eso del 2005 2006 Yo soy De Gualey Iba a los multi A ver al Lápido Improvisando En la cancha San Lorenzo De los Minas Y en la poza Del Chino Del Chino De Gualey Pero lamentablemente No llenó mi expectativa En este No No te preocupes Que ya hoy Graben esa llamada De una piscita De Santo Domingo Graben eso Ya No 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 cuenta Lo puede dejar Apaleado Pero ya no cuenta Esto es de dos Tres Sí 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 Pero ya hoy Hoy el Lápido Va a llenar tu expectativa No No Aunque sea tarde Aunque sea tarde Pero ya hoy El Lápido Va a llenar No cuenta Ahora bueno Lo digo ahora Ok La guerra de Lápido Mosa Muere Hoy En inglés Lo digo Todo Ok I'll kill you Ah La guerra de Lápido Mosa Termina Déjame ver Le voy a dar Le voy a dar Mañana Ya Un día Le queda la guerra de Lápido Mosa Mañana Hoy la canción del Lápido Si sale hoy Mañana Después del 16 de agosto Después El día del 16 de agosto Para adelante Nadie Estará En Lápido Mosa Nadie ¿Verdad? Si Nadie Estará En Lápido Mira Si sale hoy Oye Si sale hoy Mañana Mañana O sea La del Lápido Si la del Lápido Sale hoy Hermosa Tiene que tirar Mañana Y ya Y murió ahí Porque vamos Vamos a tomar posesión Ok Si si Ya Neto Ya Neto No va a venir Para acá Aquí el programa Hablándole de Hablando de No Porque Yo Yo que mandé Uno Ya va a ser Otra cosa Yo quería un apartamento De eso Y me cogió Lo Tú no me orientas Hace Atención Tú eres mi amigo Hoy Hoy Lápido Tira Mañana Mosa Simón 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 Se va a responder Que tire Mañana Porque después Del martes La guerra De Lápido Mosa Murió La gente Batalle En la toma En el cambio De mano No buenas La pisita La pisita La pisita Que quien Quien es el duro La pi es el duro Eso nadie se lo va a quitar La pi es duro Pero Mosa ganó Mosa va ganando Ahora no duerma muchachos Porque hoy en la noche La pi va a tirar Y contó Y contó Llámenos mañana Ya te salen los muchachos La luz de los muchachos Ya Ahí están los muchachos Más de los saludos Para 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 Intocarlo Illuminati ¡Ey! Intocarlo Illuminati Saludos allá los muchachos Entonces Ya Así que ustedes saben Disfruten hoy Que la pi hoy va a tirar La canción Y disfruten mañana Después de mañana La guerra murió ahí La gente Lo que está pendiente Que Luisa Viene a decoger el poder Qué lindo Qué lindo Ahí quedó ¿Nesto llegó? Hay un amigo de nosotros Que está nombrado callado ¡Mmm! ¡Ay! ¡El hombre! ¡Nombrado! ¡El hombre! ¿El amigo tuyo Que lo va a hacer diputado ¿Qué es eso de ella? No ¡Nesto! ¡El hombre! ¡El hombre! La diputación no se regala ¡Nesto! ¡25,2! ¡Nesto! ¡Nesto! ¡El hombre ya! ¡Ya le llegó! ¡Mmm! 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 ¡M!